¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo cordial y virtual para todos ustedes. Desde luego, esta noche vamos a platicar sobre el poder de la oración. Y bueno, la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre lo ha revelado a nosotros. Entonces, ¿cómo tener el compañerismo con un ser que no vemos? Esto es el desarrollo de la fe. Pero el desarrollo de la fe no es una corazonada, no es un sentimiento, una opinión. Es una convicción que surge de la revelación que Dios tiene para con nosotros. Y la oración es la respuesta de Dios a su iniciativa divina. Por eso es tan importante desarrollar el hábito de la oración. Es como un respiro. Logras renovar tu vida. Cuando las cosas van bien, ora. Cuando las cosas van mal, ora. En todo momento hay que orar. Y se desarrolla esa fe, esa confianza en Dios como el grande amigo que nunca habrá de fallarte. Él es confiable, seguro, veraz, íntegro, poderoso, dueño del cielo y de la tierra y de todos los recursos. Y está a disposición de una sencilla oración que puedas hacer. Y el día de hoy es la oportunidad de hacerlo. Esta noche platicaremos con un joven que ha graduado recientemente de teología. Y nos va a platicar sus experiencias de fe en oración. Y de cómo ha crecido su confianza en Dios aún ante las adversidades y las pruebas. No te pierdas este momento de testimonio que glorificaremos juntos a Dios, al Dios de lo imposible, tu Padre y mi Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz 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 Y privilegiado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tú desarrollaste esa confianza en Dios en oración? Cuéntanos. Bueno, como ya le había comentado, mi abuelita, bueno, principalmente mi abuelita, porque mis papás viajaban toda la semana y ellos son maestros en una escuela rural, eran en una escuela rural. Entonces se iban el domingo, en la noche, regresaban hasta el viernes en la tarde y las personas con las cuales yo me quedaba eran mis abuelitos. Entonces, mi abuelita principalmente, porque mi abuelita se levantaba a cinco de la mañana y se iba a trabajar, también es maestro. Me quedaba con mi abuelita, que ya estaba jubilada para ese entonces. Ella siempre me inculcó la oración, ¿verdad? Pero en mi niñez, sí le puedo decir que tengo una experiencia la cual yo vi de primera mano la mano de Dios. Resulta que nosotros, la familia de mi mamá es del estado de Veracruz, la familia de mi papá del estado de Oaxaca. Íbamos, más bien regresábamos de visitar a la familia de mi mamá, allá en Veracruz, íbamos hacia la ciudad de Oaxaca, ya íbamos de regreso. Nos encontramos ya a pocos minutos del Istmo, allá en Oaxaca, es una ciudad. En la carretera, resulta que el automóvil le estaba dando algunas señales de que no estaba bien el motor. Había algo que estaba fallando por ahí. El automóvil, después de un momento de avanzar, se detuvo la primera vez. Lo llevamos a un mecánico, todavía era temprano, por ahí de las ocho de la noche. El mecánico hizo lo que pudo, lo revisó, lo reparó, y el carro avanzó. Pero más adelante, después de unas tres horas de camino, ya el auto, ahora sí ya, empezó a fallar. Y parece como si fallara en un lugar donde no debió haber fallado, porque ese lugar en el cual nosotros nos quedamos era conocido por la delincuencia que había en ese lugar. Yo veía el rostro de mis papás angustiados. ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie. Era la carretera. No había ni luz. Estaba todo oscuro. En ese momento, pues, a mi mamá y a mi papá, pues, se le ocurrió. Dijimos, vamos a orar. Algo tiene que pasar aquí. Le puedo decirle que oramos mucho. O sea, mucho, mucho, mucho. Y con fervor, que quizás no habías tenido antes. No, de hecho, yo para ese entonces yo tenía siete años. Siete años, más o menos, seis a siete años. Yo, pues, oraba, ¿no? Yo decía, no, pues, Dios nos tiene que ayudar, nos tiene que sacar de aquí. Oramos mucho, ¿no? Le puedo decir que sí estuvimos un poquito tiempo ahí. Sí, un buen tiempo. Orábamos para que alguien se detuviera o alguien nos auxiliara, algo pasara, ¿no? En eso, ya después de la, ¿qué le gusta? Después de orar como quince veces, unas doce veces, un auto se detiene, se abrilla y dijimos, no, pues, ya nos ayudaron, ¿no? El señor se bajó, abrimos el cofre. Y lo que pasa es que, bueno, parecía que estaba baja la pila, tenía algunos problemas también ahí el motor. Lo que hizo fue, bueno, déjeme ayudarle, pero teníamos otro problema. No había luz, como ya le había comentado. En eso, entonces, se detiene ese señor y a los dos minutos, un minuto, que le gusta, aparece otro señor. Pero ese sí no sabemos de dónde apareció, porque no venía en un automóvil. Se veía como si se acabara de levantar, pero no veíamos casi. Como si viviera ahí cerca. Exactamente, porque literal, o sea, llegó acariciándose el brazo, rascándose el brazo, así como si se hubiera levantado, ¿no? Y, oh sorpresa, traía una lámpara. Entonces, con la lámpara ya nos pudo alumbrar y pareciera como si ya supiera lo que necesitábamos, porque también traía una pila consigo, o sea, traía una batería consigo. Entonces, cambiamos la batería y ya el señor le dijo, no, pues llévensela, llévensela. Y ya, gracias a Dios, después de eso, llegamos a un lugar donde podíamos pasar la noche, ya nos quedamos en un hotel. Pero a mí nunca se me va a olvidar eso, porque las dos necesidades que teníamos, Dios las suplió. O sea, primero la persona que nos separó a auxiliarnos y luego necesitábamos luz. La persona llegó y con la luz. No había teléfonos celulares donde podían. No, 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 en aquel entonces no. Se necesitaba una lámpara. Y, pues, ahí vi de primera mano que el poder de la oración, o sea, que Dios no es una idea, no, es real. Atiende a sus hijos. Es real y se involucra en la vida de sus hijos. La Biblia dice que no será avergonzado aquella persona que confía en Dios. Ahora, esta confianza que se deposita en Dios, es una confianza dinámica. Porque Dios te pide que hagas algo que bajo la capacidad de esa orden divina eres perfectamente capaz de hacerla. Y Dios se encarga de hacer el resto que uno no puede realizar. Vamos a poner en el caso de Lázaro que murió y entonces llega Jesús después de cuatro días y da una orden. Y entonces, desde luego, ellos pueden quitar la piedra. Pero resucitar a Lázaro no lo pueden hacer. Eso solo lo hace Dios. Y eso es precisamente lo que pasó. Y hay infinidad de ejemplos en la Biblia donde nos dice que la fe viene como consecuencia de obedecer la voluntad de Dios dentro de todas las cosas, dentro de todas nuestras fuerzas, para que Dios haga lo que es imposible para el hombre. Pero nos lleva a una confianza plena de su voluntad cuando lo obedecemos fielmente, cuando nos comprometemos con Él. Entonces, de esa manera, digamos, ustedes hicieron todo lo posible porque llegaran allá donde tenían que ir. Pero pasó lo que tenía que pasar, un accidente, una cosa, ¿no? Ustedes hicieron lo mejor y Dios hizo todo lo posible para que ustedes vieran una manifestación de su gracia con gente, con la ayuda que la gente les prestó alrededor. Y tú lo viste con los ojos de un niño. Y tú empezaste a confiar en Dios. ¿Qué pasó entonces? Entonces, eso es lo que me gustaría saber. Pero antes quisiera hacerles una invitación a todos mis amigos y amigas que no importa la situación que estés viviendo en estos momentos porque para Dios todo es posible. Para uno, pues estamos muy limitados. Y al reconocer esto y al tratar de romper todo obstáculo en tu conexión con Dios, si hay alguna adicción, si hay algún pecado, alguna cosa que hay que confesar delante de Dios, hazlo. Hazlo a solas. Deja que Él escuche tu ruego y tu oración de limpieza de tu conciencia, de tu alma, de tu corazón. Y entonces pídele con todo fervor la necesidad que tú tienes. Y Él escuchará. Si tú tienes albergas en tu corazón alguna culpa o quizás algún resentimiento contra alguien, dale el perdón para que Dios te otorgue el perdón. De esa manera podrás tener nuevamente esa comunicación maravillosa con Dios y verás la gloria de Dios como en este caso. Te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. De hecho, ya constantemente, constantemente han estado pasando en pantalla los pedidos de oración y los agradecimientos que ustedes nos están enviando al programa. Y vamos a estar orando por ellos toda la semana. Recuerden ustedes que hay un grupo, ya son varios grupos que se están uniendo a este programa para poder orar por ustedes. Y yo personalmente lo hago orando no solo por lo que ustedes nos piden, sino aún más, por algo más grande todavía que Dios nos pide orar por ustedes. Así que siempre nos vamos más allá de lo que ustedes piden o entienden, porque Dios trasciende todo pensamiento humano. Así que vemos cómo Dios te contestó cuando eras niño y desarrolló esa fe. Y entonces vas creciendo. ¿Y cómo es que tú decidiste estudiar para servir a Dios en el ministerio pastoral? Bueno, es una larga historia, por así decirlo, pero le puedo decir que siempre quise ser pastor. Desde los cinco años, cuando yo iba en el preescolar, debido a una situación, al dar un discurso de despedida, dije, a mí me gusta hablar en público. Un año después me invitaron a ser niño predicador en mi iglesia y cuando bajé del púlpito dije, esto es lo mío, me gusta predicar. Y es la única carrera que se me ocurrió estudiar. Más bien que Dios me puso en la mente estudiar. No, sí me decían, no, si tienes otra opción, anótala. Ya ponía maestro, ponía etcétera. Y bueno, ahorita, de hecho, estoy haciendo una maestría en educación, así que las dos cosas. Pero siempre quise estudiar teología. Me gustaba mucho el estudio de las profecías, de la Biblia. Y también esos devocionales que mi abuelita me daba, mi abuelito también. La fe que tenía mi familia y que me inculcó, siempre quise ir por esos caminos. Entonces le puedo decir que siempre quise estudiar teología. Y ya en, gracias a Dios, pues estudié aquí en la Universidad de Montemorelos. Y también me gustaría relatarles una experiencia de oración ya ahora en mi carrera. Que confirmó tu vocación, supongo. Así es, y precisamente fue mi primer año de estudios. Resulta que a los muchachos de teología nos mandan cada semestre a un lugar a dar una campaña de evangelismo. Esa era mi primera campaña que daba aquí en la Facultad de Teología. Era mi primer año. Yo tenía 18 años. Pero ya habías dado campañas en otro lugar. En algún momento sí, pero no aquí. Sentí una responsabilidad diferente. Y ahora vas representando, no solo tu nombre, sino el de la universidad, etc. Aprovechamos de que un sábado antes, el director de la facultad nos dijo que aprovecháramos el día de ayuno y oración que se iba a dar aquí en la iglesia. Ese día yo participé y dije, no, pues quiero que Dios me acompañe. Así que ayuné y oré. Víjate que has dicho algo muy, pero muy importante. Cuando hay una situación que trasciende, que es muy pesada en la vida, alguna decisión, alguna crisis, cuán importante es ayunar. Porque ¿qué expresamos con el ayuno? Que sencillamente nos abrimos a la voluntad de Dios y nos ponemos en sintonía para escuchar la voz de Dios y poder hacer exactamente lo que Él diga. El ayuno no es torcerle el brazo a Dios y decirle, como una huelga de hambre, ¿no? Y decirle, o me lo concedes o me lo concedes. No es así. La oración tiene otro propósito. Entonces, cuando uno ayuna, se pone una actitud de escuchar atentamente la voz de Dios, que no haya nada que distraiga nuestra atención para escuchar exactamente lo que Dios pide de nosotros y hallemos fuerza para vivir, como un respiro, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, ese sábado lo disfruté. Fue un sábado muy bonito. Todavía me acuerdo del programa y todo, pero más que todo de la experiencia. Llegó el día de irnos. Íbamos todos al estado de San Luis, a la ciudad de San Luis. También ahí cerca. Yo iba con toda la actitud. Yo dije, no, pues vamos, vamos confiados, demás, y más que todo con la motivación de hacer un buen trabajo. Llegamos allí a la ciudad y yo esperaba, sinceramente tenía altas expectativas. Entonces, me decían, no, en una iglesia, por fin voy a estar, voy a predicar, etcétera. No esperaba que, primero, no me quedara en San Luis. Fui al que más lejos mandaron. Mandaron hasta Querétaro. Es decir, todavía viajé otras cuatro horas para llegar ahí. O sea, la mayoría de tu grupo. Todos. Todos estaban en San Luis Potosí. En San Luis, sí. Y a ti, el único que le tocó en Querétaro. Sí, el pastor, el encargado de ese lugar, dijo, no, pues te vas hasta Querétaro. Y la siguiente es que, pues, ya esperaba una iglesia, por lo menos. No, me mandaron a un lugar que no había ni iglesia. O sea, eran seis miembros, seis miembros de iglesia nada más. Y ahí tengo que admitir que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú hablaste con Dios y le dijiste, Señor, no era lo que yo esperaba. Yo iba en el auto, así, de camino hacia Querétaro. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Pero llegando al lugar, de ahí Dios ya me empezaba a decir de que las cosas iban a estar bien. Lo primero es que la hermandad, a pesar de que eran poquitos, la hermana y su esposo que nos recibió, lo hicieron de muy buena gana. Había preparado un lugar muy cómodo. Y me hicieron sentir en caso. Yo ahí me hinqué y dije, Señor, creo que me trajiste aquí por una razón. Perdóname por todo lo que dije en el camino. Y los miembros, como les dije, eran seis, nada más. Y ellas esperaban a uno de cuarto año. Yo iba en primer año. Y me lo decían así. Hubieran traído a alguien de cuarto. Así te decía. Así me decían. Ay, ya, ya. Estaba ahí presente, ¿no? Aquí estoy. Hola. Pero sí, decían, no, nos hubieran mandado uno de cuarto, etcétera. Yo tenía 18 años, o sea, apenas. Y ellos creo que esperaban a alguien que, pues, motivara y demás, ¿no? Pero gracias a Dios, yo vi su mano poderosa. Eran seis miembros. Pero gracias a Dios, cuando terminamos la campaña, ese lugar que solamente tenía seis miembros, gracias a Dios y gracias al trabajo de los hermanos, pudimos dejar ahí una congregación de 33. ¿33? Eran seis nada más y terminaron siendo 33, gracias a Dios. Fue una semana muy bendecida. Yo tenía miedo de hacer el llamado. Yo nunca había hecho un llamado a bautizarse, jamás. O sea, el llamado es la invitación para tomar una decisión de bautismo. Así es, de renunciar a la vida pasada. De renunciar a la vida pasada y entregar su vida completamente bajo la dirección divina, ¿no? Y tú hiciste ese llamado finalmente. Sí, yo no quería. Tenía miedo. Decía, si no pasa nadie. Pero mi abuelita, precisamente, una mujer de oración, me llamó por teléfono y me dijo, no tengas miedo de hacer el llamado, porque tú vas a hacer la invitación, pero el que va a mover los corazones es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, ese jueves yo preparé, yo le puedo decir que preparé uno de los que yo consideraba uno de mis mejores sermones. Pero uno puede ver la congregación cuando se ve que está atenta y cuando parece como si no. Anda ausente. Y yo vi en sus caras como que no. Y yo dije, híjole, ¿ahora qué hice? Se supone que había, toda la semana había sido un éxito, pero parecería que ese día no estaba saliendo de las cosas. Pero cuando se hizo el llamado al autismo, se levantaron personas, se levantaron tres, cuatro, cinco personas. Incluso una persona que me habían dicho, con ella ni le intentes porque es de verdad que a ella le hemos hecho invitaciones, pero ella nunca nos acepta. Ah, pues, oh sorpresa, esa persona se levantó también. Amén. Entonces, ahí pude ver que la oración definitivamente es esa llave para abrir bendiciones. Son derramadas y lo que para nosotros puede ser no posible, todo se vuelve posible porque la fuente, ¿verdad? De poder, lo trascendente, nos ponemos en contacto con ello y surgen maravillas. Jonathan, me da la impresión, tú tenías grandes expectativas. Yo supongo que en tus oraciones, porque las oraciones de tu abuelita te sostuvieron, pero tú también orabas, sin duda alguna. Tus expectativas eran grandes también, porque a veces tenemos expectativas muy cortas, donde no vemos, pues, los resultados son muy humanos, pero cuando las expectativas trascienden al ser humano, entonces ya le damos trecho a Dios, aunque Dios está presente en los detalles naturales y cotidianos de la vida y no nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta cuando trascienden las limitaciones de nuestras capacidades, recursos y demás. Entonces, yo me imagino que tus expectativas eran grandes para Dios a pesar de todo. Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad es que sí pensaba que él iba a obrar. O sea, yo decía, él tiene que aparecer. Pero resulta que vio más. Te sorprendió. No, no. Los resultados te sorprendieron aún a ti mismo. Yo no esperaba seis miembros primer año. No me habían dado la mejor bienvenida. Pero cuando se dejó el trabajo ahí, incluso los hermanos luego dieron, la verdad, su testimonio y me dieron gracias por el trabajo que se había hecho. Pero de ahí yo me quedo con eso. Una, no tenerle miedo a las cosas grandes que Dios puede hacer. Amén. Porque ese es un hecho. Y dos, para que veas esas cosas grandes tienes que orar. Amén. Tienes que pedir. Él ya lo sabe. Pero hay que pedírselo. Hay que pedírselo. Gracias, Jonathan. Queridos amigos y amigas, ustedes pueden ver cómo es que cuando te pones en contacto con la voluntad de Dios, tus expectativas crecen. No puedes quedarte en las expectativas cómodas que tienes hasta ahora. Porque en comunión con el ser más maravilloso y poderoso, infinito, bueno, no puedes quedarte igual. Allí es o creces o creces por la gracia de Dios. Pero es todo a través de la oración de fe que se cultiva en la meditación y reflexión de las promesas de Dios. Todo en oración. Si hacemos esto, veremos frutos que solamente glorificarán a Dios y a nadie más. Porque esa es la misión de nuestra vida. Darle a Dios la gloria que su nombre merece. Por eso, mientras escuchamos un canto especial, una melodía especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios, sigamos enviando los pedidos y los agradecimientos que pasarán en el programa, en su pantalla. Escuchemos. Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Una salida construido Desde antes Que lo puedas ver Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Una salida construido Está orando desde antes Es que lo puedas ver Que lo puedas ver El que habita Al abrigo del altísimo Aquel morar Aquel morará Bajo la sombra del omnipotente Esperanza mía Esperanza mía Y castillo mío Y castillo mío Es Jehová En quien confiaré En quien confiaré Ahora vamos a orar Por todos los pedidos Que ustedes han enviado Y que han pasado en la pantalla Para que todos ustedes Anoten esos pedidos Y nos unamos Como un gran grupo De oración Recuerden que ciertamente Hay personas Que estarán orando Por esas peticiones Pero la idea Es que todos Nos unamos Vamos a orar Los unos por los otros Para que la gloria De Apocalipsis 18.1 Pueda inundar Este mundo De luz Y de esperanza Así que vamos a orar Les invitamos Que inclinen su rostro En estos momentos Allá donde estás Con tu familia Solo Vamos a inclinar El rostro Que vamos a dirigirnos A nuestro Padre Celestial Puedes dirigirnos Jonathan Yo haré La siguiente oración Con mucho gusto Vamos a orar Nuestro Dios Y nuestro Padre Primero que nada Señor Quisiéramos agradecerte Por todas las bendiciones Que has derramado Por nosotros Hasta este momento Señor La vida es una oportunidad Para ponernos A cada momento A cuentas contigo Y también te queremos agradecer Porque sin duda alguna Has sido bueno con nosotros Sin embargo Señor También hay peticiones Que aconja nuestro corazón Algunas peticiones también Por decisiones Que se van a tomar A lo mejor A lo mejor también De personas Que necesitan sanidad Otras que no saben Qué decisión O qué dirección Tomar Señor Por todas esas peticiones Queremos ponerlas En tus manos Queremos Señor Que tú puedas Responder A esas oraciones Inclines tu oído Y puedas También escucharnos Señor Te agradecemos también Porque tenemos este medio Para comunicarnos contigo Has dejado este medio Para que Esos almacenes Que tienen todas Esas bendiciones Puedan ser derramados Sobre nosotros Y con esa confianza Señor De que tú nos escuchas Te ponemos Todas nuestras condolencias Todas nuestras También nuestras Peticiones En tus manos Respóndenos Señor Haz milagros En nuestras vidas Y que toda persona Que esté mirándonos En estos momentos Que esté escuchando Esta oración Si tiene algún Peñado en especial Tú puedes responderlo En el amor de Cristo Jesús Pues Te colocamos todo esto Amén Bendito Dios y Padre A ti Al único Dios verdadero Venimos Con todo Nuestra entrega Y corazón A depositar Nuestras necesidades Delante de ti Nuestros ruegos Y también Señor Agradeciéndote Tantas Infinitas Misericordias Que has tenido Sobre cada uno De nosotros Porque a pesar De la oscuridad Hay el dolor Y sufrimiento Que hay en este mundo Aún podemos ver Las riquezas De tu amor Fortaleciéndonos Animándonos Guiándonos Como hemos escuchado En el testimonio De esta noche Queremos pedirte Dios eterno Que tú Tomes nuestro corazón Lo transformes Que no haya Ningún pecado Que pueda obstaculizar Que nosotros Podamos escuchar Tu voz Y disponernos De corazón A obedecerte Fielmente A comprometernos Contigo Porque tuyo Es el poder La gloria Y el reino Nos entregamos A ti En adoración En el nombre De Jesús Amén Jonathan Muchas gracias Por compartir Tus experiencias Con nosotros Tú tienes Una Una promesa Que va a quedar Para que todos Meditemos Durante esta semana En ella Vamos a escuchar La promesa Que Jonathan Tiene para nosotros Esto me gusta Recordarlo Cuando Estoy pasando Por un momento Difícil Y todo eso Que me han enseñado Todo eso Que yo también He explorado Y experimentado Y es que Dios Nunca Nunca nos falla Todos En algún momento Podemos fallarle a alguien O nos pueden decepcionar A nosotros Pero hay alguien Que no nos puede decepcionar Y ella es Dios Y precisamente Números Capítulo 23 Versículo 19 Habla de eso Números 23 19 Dice Dios no es un hombre Como para mentir Y no es un mortal Como para ser indiferente Entonces Eso yo me quedo Porque Él Él es alguien Que a mí no me falla Todos me pueden fallar Pero sé que Él no me va a fallar A mí Esa es una promesa Que siempre me gusta Recordar Amén Gracias Jonathan Queridos Recuerden ustedes Que la confianza La fe en Dios Se desarrolla A través de una relación Íntima En oración Ruego Y acciones de gracias Por eso Por nada Estéis angustiados Mas sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración Y ruego Con acciones de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén Altyaz